Guadalajara al día, la gente de la gara y la campiña, la arquitectura negra y el fin, paseando por Molina. Guadalajara al día, pastranazo, queja y tendilla, el tajo, el enar y el tapuña, que llenan la reaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Continuamos avanzando en la semana, ya estamos a jueves, rozando prácticamente el fin de semana y eso sí, hoy vamos a tener una tarde de lo más divertida. En primer lugar, vamos a volver a nuestra infancia gracias a Pedro Vacas y el cancionero infantil y juvenil que precisamente va a presentar mañana en el bonito municipio de Sigüenza. Después vamos a seguir aprendiendo más acerca de internet, de antenas y también de alarmas que podéis instalar en nuestro domicilio gracias a los compañeros de SDC. Así que estos son los dos temas que tenemos preparados para la tarde de hoy jueves. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues espero que desde casa estén preparados para recordar y también para cantar algunas de las canciones que nos hacen rememorar nuestra infancia, sobre todo para las que son un poquito más mayores. Para ello, nos acompaña ya Pedro Vacas, etnógrafo, lo he dicho bien. Muy bien. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que nos traes porque hoy precisamente vamos a hablar de ti, de Pedro, también de tu hija que es la coautora de este libro y además vamos a hablar de algo muy bonito como son las canciones que han marcado la infancia de muchas de las personas que seguramente nos estén viendo ahora mismo. Naturalmente, pero por fin, por fin vamos a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Que ya era hora, que es lo único que he venido, de mi libro y el de Mercedes. Y probablemente las canciones infantiles y juveniles, pues de tu edad para arriba las han oído, las conocen y las han cantado y las han escuchado toda la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo ha sido hacer este trabajo? Porque es un cancionero popular, es el hecho de recoger muchas canciones que sobre todo se cantaban en los pueblos. En la hora del recreo, cuando los niños salían a la calle por la tarde, hay que recordar que en los pueblos se vivía en la calle. Eso es una realidad que por desgracia poco a poco se va perdiendo. El hábito de hacer la vida en la calle, que los niños todos sus juegos lo desarrollaban como telón de fondo, pues eso, en la propia calle o incluso en el campo. ¿Cómo ha sido la recopilación de todas estas canciones? Pues la recopilación, bueno, yo tengo inquietud, esa es la realidad y Mercedes también. Entonces había una, había una, yo tenía en mente canciones que se iban perdiendo, que a veces te venía un retazo. Y cómo terminaba aquella canción o qué romance utilizamos cuando íbamos por el monte o cuando estabas en el recreo en la escuela. Y entonces, bueno, pues esa fue una de las ideas de ponernos a recopilar todas las canciones posibles y plasmarlas en blanco sobre negro, pero principalmente para que no se pierdan, por una razón muy simple. Son canciones, muchas de ellas, que no tienen una trayectoria muy arraigada en la gente. Y si no están escritas, se pierden. Luego hay otra variable, que estas canciones se han transmitido siempre por transmisión oral. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente mayor, que se la sabe, pues se va marchando. Y hay otras, por ejemplo, que son las madres que ya no le cantan nada a los niños, ni el rorro, ya no se le canta pues por, o porque no la saben, o por la... O porque ya ponemos un cacharrito de esos que tiene música y ya lo hace él. No se echan a las, lo que se hacía de echar a suerte, pinto, pinto, gorrito, no se hace el cura, cura sana, sino que se te cura mañana. Esas cosas se van perdiendo. Y en cuanto a lo que decías de las calles, es que ya no tenemos calles. Ya no tenemos calles ni siquiera en los pueblos, porque ahora están ocupadas con los coches. Ahora tienen preferencia los coches. Luego tampoco en las calles de los pueblos, tampoco el barro, ni tierra. Ya no puedes hacer cazuelas, no puedes jugar al guá, no jugar a la holanda, a la mula. Ya no se juega nada de lo que se jugaba antes. Y precisamente eso es lo que vais a intentar vosotros recuperar, aunque sea por un día, mañana, en la presentación de este libro que va a tener lugar en las travesañas, ¿verdad? En el bonito pueblo de Sigüenza, creo que no habéis podido elegir. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad de Sigüenza, aunque me extraña que no haya sido Bustares el pueblo elegido, pero bueno, a lo mejor en un futuro hay otra presentación en Bustares. De momento será en Sigüenza. ¿Y qué es lo que vais a hacer allí? Bueno, se va a presentar el libro en las travesañas, que es un bar-restaurante, es un local que es, extrapolando, es como si fuera el comercial en Madrid, ¿sabes? O sea, es un café que se hace en conciertos de jazz, o sea, básicamente es cultural, se está por la cultura, por las tradiciones, por cantantes y tal, y por eso se hace, vamos, lo hago allí, entre otras cosas, porque yo también soy desde, tengo parte de Sigüenza, yo también estudié en Sigüenza cuando era niño, en la SAFA, y algo tengo de Sigüenza, algo tengo amigos también en Sigüenza, y bueno, me han facilitado el poder presentarlo allí, pero yo he presentado libros en casi todos los pueblos, he presentado en el Arroyo de Fraguas, he presentado libros en el Ordeal, he presentado libros en Yen de la Encina, siempre voy buscando llevar la presentación de mis libros fuera de los circuitos establecidos, también he presentado en Guadalajara y en Madrid, o sea, no tengo ningún problema. ¿Cuáles son los distintos tipos de canciones que hay? Porque estabas hablando un poco, pues eso, canciones de cuna, lo que son nanas, canciones supongo también en los juegos, ¿no?, y canciones a lo mejor que se podían cantar cuando se iba de excursión, o... ¿qué tipos de canciones? ¿Están como catalogadas o las sabéis...? Sí, el libro lleva... los capítulos del libro son las letras del abecedario, y todas las canciones, todos los capítulos son ritos de paso, o sea, entonces, bueno, empieza por las nanas, los rorros, que es cuando el niño todavía, bueno, que es cuando llora y cuando hay que dormirlo, luego sigue con el pinto pinto, cinco lobitos, tenía la loba, hay las canciones, las oraciones que nos enseñaron de pequeños, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, cuatro esquinas, tenía mi cama, entonces va... hay adivinanzas, hay trabalenguas, hay canciones de aprender a leer, la A, la E y la O, borriquito como tú, o sea, luego hay canciones de contar, y va subiendo ya, vamos, son ritos de paso, luego hay canciones de comba, hay canciones del corro, al corro la patata, hay canciones de... va subiendo ya cuando... cuando ya sales del colegio, de la escuela, entonces ya empiezas con las enramadas, hay canciones de los mayos, hay canciones de los versos también que decíamos en la escuela y se redictaban en el mes de mayo las flores a la Virgen María, hay canciones de la mili, el quinto levanta, tía de la manda, me queda también... hay canciones del bautizo, del bautizo que cuando se bautizaba un niño, el padrino tenía, echaba, no se echaba caramelos, o no te echaba, entonces si no te echaba le cantabas el padrino roñoso, bautizo cagado, que a mí no me has dado, si cojo al chiquillo lo tiro a un tejado, entonces esas canciones, todo eso se va perdiendo, ¿sabes? Bueno, sigue con las canciones de la mili, y que era cuando ya el mozo venía de la mili, había hecho un hombre y ya iba a formar familia, y sigue con la... y termina con la canción de boda. Una canción de boda, y luego empieza el ciclo, él termina su ciclo ahí, y él, se supone, el mozo o la moza, se casan, ya tienen niños, y empiezan a volver a cantarles las manos a los roros... Y empieza otra vez el ciclo, ¿no? Exactamente. O sea, que realmente se puede resumir la vida de los niños, sobre todo de los niños de antes, y esperemos que también de los de ahora, si se aplican un poco el hecho de aprender estas canciones, pues cómo está narrada toda la vida a través de la música. ¿Qué es lo que vais a hacer en la presentación? Porque la vais a hacer de una forma práctica, ¿no? Es decir, si es un libro de canciones, lo que hay que hacer es cantar, ¿no? Efectivamente. La idea ya se está movilizando por redes sociales y del boca a boca, que es lo importante. Se va a hacer la presentación del libro, del libro en sí como una presentación normal. Y luego, enfrente de las travesañas, que está la plaza de San Vicente, que es preciosa, la plaza de San Vicente, y la casa del doncel, que es un marco incomparable, pues allí vamos a recrear, bueno, a recrear, no, vamos a cantar las canciones y a jugar con los niños, con los abuelos, porque estas canciones infantiles son para los abuelos de hoy también, o sea, es una canción y entonces esperamos que vayan los abuelos con los nietos y los padres y, bueno, pues a ver cómo sale el volver a nuestra infancia, hacer una regresión a nuestra más tierna infancia. ¿Cuántas canciones en total componen este cancionero, Pedro? Pues no nos he contado porque hay canciones y hay retailas, hay adivinanzas, pero hay más de 400, más de 400 canciones, entre canciones y retailas, y dichos. Y luego el libro lleva, además de las canciones, hay más de 230 dibujos, hechos a plumilla, que de alguna forma pues acompañan o te indican la canción que es, si es al corro de la patata o es... ¿Quién es encargado de las ilustraciones? Las ilustraciones yo, yo me he encargado de las ilustraciones. O sea, que tenemos un artista, vamos, que vale para todo. Unas ilustraciones que son preciosas, ¿sabes? Sí, 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 además que estamos viendo cómo ubica cada una de las canciones, como tú bien dices, ¿no? Estaba la pastora y la vemos. Creo que, Pedro, tenemos que terminar esta entrevista, pues como no puede ser de otra forma. Total, ya ha llovido hoy, porque yo un poco más no pasa nada, así que elige una canción que te sepas. ¿Me preguntas a ver si me la sé yo? No, no, la que tú te sepas mejor, porque yo me la sé casi todas, ¿eh? Hombre, claro, digo yo que sí. A ver, ¿cuál elegimos? La que a ti te guste, una que te recuerde algo, ¿sabes? La de tengo una muñeca, además creo que la tenían arriba, me parece. Pues esa es muy bonita. O sea que... Cuando tú quieras, Pedro, yo te sigo. No, empieza. No, yo no puedo empezar. Ya que vienes de azul. Es verdad, es que además, no nos venimos a juego. Ya que vienes de azul. Pues empezamos con Tengo una muñeca. No sé si tenemos música arriba. Sí, hombre. No, no la tenemos. Bueno, pues a capela. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó. La metí en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Y ocho, veinticuatro y ocho, treinta y dos. Ánimas benditas, me arrodillo yo. Oye, no nos ha quedado tan mal. No, hombre. Nos ha quedado estupendamente. Bueno, Pedro, muchas gracias. Y solo recordar la cita, ¿verdad? A las ocho de la tarde. Ocho de la tarde en las travesañas. En las travesañas, mañana. Y a continuación en la Plaza de San Vicente, que está, bueno, está... Que esto realmente va a ser una fiesta. Es decir, es un pretexto para... Es lo que se pretende. Es lo que se pretende, de alguna forma, también inculcar a los niños y a los abuelos. Es hacer una comunión entre los abuelos, los niños. Que había otras canciones que tienen 100 años que no han pasado de moda. Y que son las raíces de nuestra cultura, de nuestro folclore y de nuestra historia. Y que además, si quieren conocer que Pedro se mantiene tal y como estaba antes, pues pueden ver la puerta de su libro, que es él, que es igual, tiene la misma pose. Igual que hace 55 años. Igual. O sea, intacto. Ahí lo tenemos igual. Pues, Pedro, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, un placer y mucho éxito además con este libro. Muchas gracias a ti por dejarme hablar de mi libro. Gracias, Pedro. Bueno, pues como les decía, la verdad que un día muy lluvioso el que hemos tenido hoy con tormentas en distintos puntos de la provincia. Se han desplazado varios equipos de Televisión Guadalajara para poder ofrecerles cuál ha sido la realidad del día de hoy. Con estas imágenes que nos deja el mes de junio, ¿quién va a decir que el verano está a la vuelta de la esquina? Hoy ha sido un día con lluvia y granizo como protagonistas. La tormenta se ha dejado notar en todos nuestros municipios. No solo hemos tenido que sacar los paraguas, también hemos tenido que salir a la calle con cuidado, porque en esta mañana hemos podido ver granizo. Con alerta amarilla por tormentas en nuestra provincia, no ha sido de extrañar que algunos árboles hayan caído. Esto es lo que sucedía en Alovera. Un árbol de considerable tamaño se partía, cortando media carretera del pueblo. Por suerte, no ha habido que lamentar grandes daños y se ha quedado en una de las anécdotas de la mañana. Eso sí, hemos tenido que circular con precaución por nuestras carreteras y si se nos ha olvidado el paraguas en casa, habremos tenido que esperar a que pasase la tormenta, aunque con la cantidad de agua caída, poco resguardo podíamos encontrar. Un día de lluvia que se ha dejado notar en toda la provincia. Después de cantarnos algunas canciones con Pedro Vacas, vamos a hablar ahora de internet y también de antenas de las que podemos instalar en nuestra casa, gracias a nuestros compañeros de SDC. Nos acompaña ya Raúl Erán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Nos surgió una duda a lo largo del día, sobre todo el día de hoy, con varios cortes, cortes tanto de luz como cortes telefónicos que se han sufrido, muchas incidencias que ha habido en el día de hoy. ¿Todo esto le afecta a SDC, al sistema internet de SDC? No, realmente a nosotros no nos ha afectado en ningún momento. Es verdad que a veces las tormentas pueden descargar aparato eléctrico y puede ocurrir, pero realmente nuestros sistemas, aparte de estar redundados, o sea, quiere decir que si falla por un lado, pues se da servicio por otro lado. Tienen también protecciones contra las descargas atmosféricas y demás. No, la verdad es que no tenemos ningún problema. O sea, que es algo también importante, porque es verdad que muchas veces cuando hay tormentas de este tipo se crea un caos general, sobre todo cuando se cae alguno de los equipos principales. Sí, es verdad que cuando se habla de sistemas vía radio, los problemas atmosféricos pueden afectar, pero sobre todo afectan más a frecuenciales satélite. Por ejemplo, si donde haya instalaciones que se reciba internet a través del satélite o incluso la televisión, pues efectivamente ahí sí que es normal que se pierda la conexión durante un tiempo. Nosotros con las frecuencias que trabajamos y el rango de frecuencias de la banda que trabajamos realmente no le afecta, tendría que ser una tormenta más que de agua de granizo. Una vez que me acuerdo que hubo un problema, incluso en la T4, no sé si recuerdas que hubo que se hundió un techo, un forjado de la T4 y tal, porque hubo una tormenta, pero era más bien de granizo y tal. Y a nosotros uno de los caminos se corta, pero automáticamente se da servicio por otro camino. Porque claro, las tormentas, la ventaja es que son localizables, o sea, no están localizadas, no es todo tormenta, la tormenta se va desplazando. Entonces, la verdad es que no tenemos ningún problema. Hablando precisamente de televisión y para conseguir una buena señal de televisión, hay veces que es importante una antena. ¿Cuándo necesitamos una antena? ¿Cuándo o cómo? ¿Qué nos aporta una antena de televisión en nuestra casa? Una antena es necesaria siempre. O sea, no podemos recibir... Bueno, antiguamente había televisiones que tenían unas antenas que llevaban de cuernos, Y sacaban así como las radios portátiles o las televisiones portátiles. Bien, ese existe, pero no dejaba de ser antena, o sea, lo único que no estaba, estaba en el interior y no en el exterior. Pero bueno, esas antenas no garantizan, precisamente cuando llueve, cuando se desvanece la señal, puede que te quedes sin señal. O sea, hay que decir, una instalación estable y permanente necesita una antena. Y la antena tiene que estar en la cubierta, en la zona alta. Tiene que tener, fundamentalmente, visibilidad directa con el centro emisor. Entonces, desde el punto de vista de televisión, de entrada tiene que haber una antena, la frecuencia correspondiente, los canales correspondientes, y que tenga visión directa con el centro emisor. ¿Qué ocurre o qué ventajas ha habido, quizá, ahora, del cambio de la televisión analógica a la televisión digital? La televisión digital tiene ventajas sobre la televisión analógica. Bien es verdad que las señales en la naturaleza son todas analógicas, no hay ninguna señal digital. La señal analógica quiere decir que las variaciones son con respecto al tiempo, y las señales digitales son abruptas, ¿no? Ahora sí. Lo que pasa es que, bueno, hubo una serie de científicos que descubrieron que, además, dos personas, una se llama Nikwis y otra Xanon, que sin conocerse, llegaron a la misma solución, y que ha dado paso a toda la tecnología digital. Ellos descubrieron que, muestreando a una velocidad tal que fuera el doble ancho de banda de, no sé, a lo mejor lo hemos contado algún día, ¿no?, porque la verdad que esto es muy curioso, ¿no? No, 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 sobre esto no. Bueno, pues sí, quiero decir, todas las señales que en la naturaleza varían continuamente en el tiempo, cuando lo haces la transformada al campo de la frecuencia, tienen un ancho de banda limitado, o sea, algo que en el tiempo, en el dominio del tiempo, varía continuamente, sin embargo, en el campo de la frecuencia es un ancho de banda limitado. Entonces, ellos demostraron que, tomando muestras a una velocidad tal que fuera el doble de ese ancho de banda de la señal, resulta que esas muestras después se podían transmitir y se podía recuperar la señal inicial, la señal analógica, a partir de las muestras. Eso dio paso a toda la tecnología digital, a la electrónica digital, a la transmisión digital, porque las muestras, que además tenían distintas alturas, distintos niveles, codificadas, con bits binarios, que al final son ceros y unos, pues al final lo que transmite son ceros y unos, y siempre transmites, entonces toda la electrónica, todos los dispositivos que hay que diseñar y tal, tienen la misma filosofía, funcionan con ceros y unos, que es el sistema binario. Entonces, al final lo que se transmite son ceros y unos, que el receptor, eso sí, ahora el receptor tiene que ser inteligente, en TTT, no vale una televisión, la televisión normal, era tonta, entre comillas, le llegaba y lo que le llegaba, pero ahora el receptor sí que tiene que procesar, la señal la procesa y la compone y la pinta, con lo cual los sistemas son mucho más robustos, quiero decir que les afectan menos las interferencias, la ventaja de la televisión digital frente a la analógica es que en la analógica cualquier interferencia afectaba bastante, una tormenta... A pesar de que a veces no es pixel a la imagen, ¿por qué pasa eso? Claro, porque el problema, sí, está muy bien la pregunta, precisamente lo digital es o todo o nada, o cero o uno, entonces antiguamente con la televisión analógica se podía ver la señal, aunque fuera en malas condiciones, se podía ver doble imagen, se podían ver nieve, lo que se llama nieve, veo con nieve, pero se seguía viendo, en el mundo digital la señal, o lo ves o no lo ves. Hay un momento de intercambio que se llama ciclo de histéresis, en el que está que sí, que no, que no, en función de la sensibilidad de la señal y por eso se producen los píxeles, porque son trocitos que son... Sí, de la época de información que sí que recibe. Sí, que son datos que le llegan al receptor y no es capaz de saber si son ceros o unos, en definitiva, no es capaz de procesar y de componer la señal para después pintarla en el televisor y entonces aparecen fallos y se ven cuadraditos que no tienen información, ¿no? Sí, es verdad. Que el hecho, como bien decías, el cambio de la TET, una antena es muy necesaria tenerla en casa y nos permite ver más canales o por lo menos nos da la seguridad, sobre todo, de que van a llegar en mejor calidad, ¿no? Bueno, la antena es necesaria, te digo, tanto en el mundo analógico como en el mundo digital. Los problemas que va a haber ahora son... O sea, hemos pasado por varias fases. Primero fue el cambio de lo analógico a lo digital, que ya tuvimos que hacerlo, que el plazo acabó en el 2005. Y ahora lo que ha ocurrido es lo que se llama dividiendo digital, es que ha habido que abandonar una parte del espectro, que era ya digital y estaba estable y funcionando, ha habido que trasladar todos esos canales a una banda por debajo de los 700, por debajo de los 800 MHz, en definitiva, a lo que llamamos banda de 700. ¿Para qué? Pues para dejar paso esa banda que antes era de televisión, ahora se asigna a la telefonía móvil de 4G. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 4G es una tecnología que va a permitir que los datos, sobre todo los datos en telefonía móvil, vayan a más velocidad. Hasta ahora el 3G podía llegar a 12,5 Mbps en bajada y ahora en teoría se va a poder llegar a 100 Mbps incluso más. ¿Para qué? Pues porque cada vez más utilizamos la tecnología digital para recibir información, incluso vídeo y tal. Entonces, hasta ahora era complicado. Se podía ver alguna película o algo en directo, en vídeo, en streaming, ¿no? Pero con 4G va a ser mucho más fácil porque no va a haber cortes, porque va a haber velocidad suficiente para poderte mover y poder ver lo que quieras, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Pues que esa tecnología se propaga mejor en la banda que utilizaba la televisión. ¿Por qué? Porque además penetra en las casas también. Entonces, va a utilizar la banda de 800 MHz que eran canales de televisión. Esto va a provocar, todavía no han empezado a emitir, en el momento que empiecen a emitir se van a producir interferencias y se van a producir, va a haber problemas en las instalaciones de antenas porque van a estar muy cercanas esas frecuencias de 4G. O sea, que van a estar prácticamente como en paralelo, ¿no? Sí, o casi solo a padres adyacentes a los canales de televisión, con distinta información y distinta naturaleza. Entonces, esto, se han hecho algunas pruebas en Valladolid, se ha visto para que los fabricantes pudieran diseñar y desarrollar los filtros necesarios, pero hasta que las pruebas no sean realidad y se empiece de forma masiva no se va a ver, pero vamos. O sea, que también es muy importante lo que estás comentando para explicar lo que nosotros tratamos de explicar tantas veces cuando decíamos a la gente que resintonizara su TTT. ¿Cuál era el motivo? Que nos estábamos mudando, estábamos cambiando a esa frecuencia en la que nos han obligado a mudarnos a todas las televisiones, tanto las nacionales como los locales como las autonómicas, para dejar hueco al 4G. Es decir, como queremos tener en los móviles, pues todo instantáneo, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? De un poco lo primero de la mudanza y lo segundo de lo que llegará a partir de ahora que cuando se va a empezar a instalar o a funcionar el 4G. Pues empezaba, o sea, el cambio tenía que haber sido a finales de año, luego se dio una prórroga hasta el 31 de marzo y ahora ya en teoría está todo adaptado y todo traspasado. Quiero decir que esto es una directiva de la Unión Europea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que es que todas estas bandas, y estoy hablando, no voy a adelantar, pero resulta que cuando terminemos esto y esté esto funcionando, va a haber otro segundo dividendo digital que también sí. ¿Otra mudanza? Sí, sí, porque se va a ampliar, sí, 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 probablemente sí. Porque los canales de televisión cada vez ocupan menos con la digitalización. La televisión ha permitido que donde antes utilizábamos un canal, ahora caben cuatro o cinco o seis o ocho. No tiene, todavía no está, no se ha acotado todavía su desarrollo final, ¿no? Entonces, pues claro, en definitiva los canales de televisión necesitan menos espectro, menos ancho de banda y es posible que esas frecuencias se le den a los operadores móviles porque en el fondo pagan a un canon y son unos ingresos que los estados sacan por revender esa tecnología. Pues la verdad que muy interesante, Raúl, lo que hemos aprendido en la tarde de hoy con el 4G, ¿no? Muchas veces que oímos a veces cosas dispersas, pero no sabemos colocarlo, ¿no? Y darle un sentido y nos has ayudado a que así sea. Gracias por acompañarnos y por seguir aprendiendo. Muy bien, hasta el próximo día. Gracias también a vosotros por habernos acompañado un día más. Mañana alcanzamos el fin de semana, por fin es viernes. Y espero verlos a todos al otro lado, como siempre aquí en Guadalajara el día. Gracias.